El reloj de pared ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7, 16 y el cadáver del minuto que pasó Me diste tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más? Ya son las 9, 23 y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán el batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar Minutos que no tienen lugar Minutos que tenemos Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a quererle espina o no aceptes rosas Jamás te dejé una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Dilo Desde tú El señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Vino desde España India Martini Gracias India por estar acá Paine el minor Pacakto ¡A la segunda vez Pártul ¡A la segunda vez ¡La segunda vez Pártul ¡A la segunda vez Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi, un Volkswagen del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía, ve qué pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar El problema no puede hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es que me duele El problema no es quererte ¿Cómo encontrarle plataformas? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo buscarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no te puedes...? ¡Gracias! 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 Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instale la luz del sol a medianoche Y tú seguí la luz del sol a medianoche Y tú seguías ahí como si nada Tanta distancia Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Fingir que todo está perfecto La ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y cómo duele Y cómo duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y cómo duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Cómo duele Cómo duele Cómo duele El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen si adiós o el demonio Si adiós o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tentarte a mirar pasar frente a ti El desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Quiero cometer el error de mi vida El amor más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz Y que me corten la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi heroso Y quiero correr por ahí mientras tremendo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí Para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Ya pedimos ayuda a la ciudad pero no nos han respondido Mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos Detén la imagen Por favor, Ricardo, quita esa toma ¿Pero cuál es el problema ahora, mujer? Yo... Yo soy el problema Pero ve la hora que es Tenemos que entregar este trabajo Hay que hacerlo así No, no me gusta cómo me veo Lo siento No me digas que no me veo vieja Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Desde diez años menor Desde diez años menor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora Padre Señora cand adolescent buildings Espera Que es mejor Seen Fortes Ellos Empresar Cuatro 冒 Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Y yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a la monta de tu piel a contraluz Acompáñame a encontrar Acompáñame a la monta de tu piel a contraluz Acompáñame a cada vez Algoxo Piénsalo dos veces, puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí Que si se te pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Traeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, me seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego a tu lado y no lo niego Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Gracias por ver el video. Ella ya hizo todo lo que es bueno, estudió para galeno, se cuidó del que dirán, cumplió con su papá poniendo freno, al peligro del veneno, de toparse algún don Juan. Ella quiere besos en la esquina, sexo en la cocina, gimnasia en el sillón. Treparse como Jane de las cortinas, desnudarse en la oficina, bailar en el bollón. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Con pura electricidad. Ella quiere viajes con mochila, vestirse de asesina, besar a un picaflor. Sangrar con esas flores, con espina, celebrar la indisciplina, con un grito alentador. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Con pura electricidad. Y recordar que la vida, es solo una, no hay dos. Al cuerpo lo que le pida, y al que dirán un adiós. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. Y celebrar que está viva, explotando en libertad. Para sanar las heridas, con pura electricidad. 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 ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búsquete un oficio, yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con dos corazones Búsquete un idiota manso, yo gareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver De meter mi vida y mi locura A esta maledad Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a huir de no volverte a huir De meter mi vida y mi locura A esta maledad Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a huir De meter mi vida y mi locura A esta maledad Hei E Gracias por ver el video. Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda, un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas, catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas, yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa, yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas, no puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible, me muero por verte otra vez y me matas y vuelves, que bueno sería despertar y que tú no existieras. Si tú no existieras, serían más gordos los días, no habría que revolcarse en esta historia inconclusa, que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, sería más fácil el aire, no habría que respirar todo el aroma que dejaste, desde el día en que te marchaste, si tú no existieras. Tú tienes el don de lo extremo, no hay cómo evitarlo, jamás fui infeliz y feliz como he sido contigo, tú tienes el don de lo absurdo y hay que soportarlo, sería mejor desde luego que tú no existieras. Si tú no existieras, serían más cortos los días, no habría que revolcarse en esta historia inconclusa, que es jugar ruleta rusa con ganas de perder. Si tú no existieras, sería más fácil el aire, no habría que respirar todo el aroma que dejaste, desde el día en que te marchaste, si tú no existieras. TROZOS Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Todo empezó un lunes de septiembre La magnitud de la ruptura Tardó 24 horas en digerirse Cuando se hizo martes Y fue de noche Los fantasmas de la ausencia Empezaron a adueñarse de todo Mientras se desintegraban los sueños Se multiplicaban los fantasmas La risa La risa Como cosa del pasado El llanto Lluvia desbordada Aprender a vivir en compañía Fue negarse a vivir en soledad El aire se hace inmenso Los días se hacen largos Y las noches son infiernos De insomnio y melancolía La risa Tantos martes Tantos septiembres Y solo aquel De fecha cualquiera Marcó el principio De un final en pausas Ese día empezó Lo que terminaba Cabe un siglo Hoy empieza lo que ya Se terminó La esperanza se tiró Por la ventana El insomnio se quedó Caigo hasta el fondo Del mar Arañando la burbuja En que no estás Imposible respirar El oxígeno se quedó De este lugar El oxígeno se fue De este lugar El oxígeno se quedó El oxígeno se quedó El oxígeno se quedó De este lugar Prisa de rendirse Y claudicar Y claudicar Descenso en espiral Profundidad Amnesia de pelear Por respirar Deseo de rendirse En soledad El oxígeno se quedó El oxígeno se quedó El oxígeno golpeando Una pared El pulso tropezando Sin radar Colapsa corazón A su merced Morir será mejor Que recordar No consigo respirar No consigo respirar Agua amnea Desde el día En que no estás Caigo hasta el fondo Del mar Arañando la burbuja En que no estás Imposible respirar El oxígeno se puede Desde el lugar En que no estás Cantando en la calle Florida Un forastero En Buenos Aires Descubrí que la vida Es un juego de azar Donde pierde El que gana Por equipaje Una mochila Una guitarra Y unos versos De Borges Fue aquella noche De luna Que una dama De azul Me pedía Una de silvio La cómplice Con rabo De nube Correspondió Poniendo En el sombrero Una propina En australes Con la misma Que al rato La invitaría A un café Como olvidarme De Marta Aquella Piva De la Recolita Amor Si me dejo Si me dejo Un par De huellas En el cuello Ya en la vida Amor Como olvidarme De Marta De Marta Me fui de canchero En Alagos Me fumigó Con la mirada Y me dijo Pibe Tendrás que cuidarte Yo le dije ¿De qué? Ella me dijo De mí Un taxi Le esperaba En la esquina Sin preguntar Nos llevo A un sitio De strippers Le pregunté ¿Estás segura? Ella me dijo Boludo Aquí es donde Laburo Estuve en Estambul Y en el Cairo En los Tepuy En París Y en Malasia Toda belleza Fue poca Después de ver En la pista A Marta Sin ropa ¿Cómo olvidarme De Marta Aquella stripper De la recolita? Amor Si me dejó Un par de huellas En el cuello Y en la vida Amor ¿Cómo olvidarme De Marta? Me fui siguiendo Hasta Río Trabajamos En el mismo bar Ella vendía Su silueta Yo tocaba Yo tocaba la guitarra En una banda De blues Llegamos un día Hasta México Yo cantaba En un bar De la zona rosa Y ella seguía Con su anhelo Y era el de convertirse En una gran modelo Le perdí la huella En las vigas El tío Sam Le cambió Hasta el carácter Y le agregó Y le agregó Unas manías Que iban Desde el polvo Hasta las pastillas ¿Cómo olvidarme De Marta? Aquella stripper De la recoleta Oh Si me dejó Un par de huellas En el cuencho Y en la mía Oh ¿Cómo olvidarme De Marta? La última vez Que la vi Fue en un maldito Estado de coma La canterrabo De nube Reaccionó Un instante Y me dijo ¿Qué haces? ¿Cómo olvidarme De Marta? Aquella stripper De la recoleta Oh Si además De mi amante Fue también Mi mejor amiga Amor ¿Cómo olvidarme De Marta? De Marta Pegué tu foto En el ropero Para sentir Que estás aquí Yo me instalé En el mes De enero Afuera Creo Que es abril Me importa un bledo Puedo mantenerme Mantenerme en pie ¿Cómo olvidarme ¿Cómo olvidarme De Marta? ¿Cómo olvidarme De Marta? De Marta? Me hace esta decirte Extraño Y el resto De cursilerías No insistas No insistas No insistas en lo que hace daño Es otra frase De tu autoría De tu autoría Poco aire Que me quedó Y sigo aquí Tocando a fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia Sigue de primer ministro Y sigo aquí Y sigo aquí Tocando a fondo Descubriendo todo Lo que nos faltó Echándome la culpa En todo Derritiendo el poco Aire que me quedó Y sigo aquí Tocando a fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio Volontario La nostalgia Sigue de primer ministro Tocando a fondo 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 Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como un náufrago a la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor Por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Cuando Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando fue la última vez que te sentiste sola Y llegaste a odiar Cuando llegó a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Sino que aceptarse Cuando Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Cuando Si se sanó tu herida borra también la cicatriz Y si un día nos vemos haz el favor de contestar Cuando 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 fue la última vez que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 En el Soho hay un café donde me escondo y en París perdí el amor que me tenía Recostado en el sofá de mi macondo Solo más que todos los buen día Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas Escarbando no se llega hasta la cumbre Ni te quejas de la lluvia y la sequía Y quiero escapar, quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa Que no sé no soñar con tu cintura La tristeza se me ha puesto vanidosa Y me estoy acostumbrando a esta tortura Mi nostalgia fuma porros en la Habana Y en la antigua y en la antigua Y en la antigua onda saltos mi pelota Con tu nombre no se llena Con tu nombre no se llena el crucigrama Y el amor no se llena el crucigrama Y el amor nunca es amor si no es idiota Y quiero escapar, quizás quiero olvidar Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí Y quiero volver, no sé, pedirte perdón Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé En el soco hay un café donde me escondó Y en París perdí el amor que me tenía Y en el soco hay un café donde me escondí el amor que me escondí el amor que me escondí el amor que me escondí el amor Y en el soco hay un café donde me escondí el amor que me escondí el amor que me escondí el amor que me escondí el amor